Un, dos, tres Tú, Satanás, bien lo sabes En las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Que lo digo con valor Si Cristo nunca muriera Más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca vive a distancia Él no conoce de rotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un piso vivo Siempre un piso vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Ay, el meita el barrio En aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Demostró su todo